¡Muy buenas gente! ¡Muy buenas YouTube! ¿Qué tal estáis? Aquí Alcabechetidos. Como siempre, bienvenidos aquí al canal. Y aquí estamos dando la bienvenida a un nuevo periférico. Un nuevo periférico que se va a unir al canal y que ya tenía ganas de tenerlo tras mucho tiempo, muchos meses, analizándolo, sabiendo cuáles seré mis comodidades. Y aquí os presento al nuevo miembro del canal y que va a mejorar mis comodidades en cuanto a sonido. El Wave 3. Pues sí, el nuevo Wave 3 del gato, compis. Nuevo micrófono, ya sabéis que está ahora muy muy de moda, que están pasándose muchos creadores de contenido a este micrófono. No solo por las ventajas también que obtienes, sino por los extras que tiene a nivel de aplicación, a nivel de software, que eso lo vamos a analizar ahora en unos minutos. Pero bueno, antes de todo, pues eso, quería analizarlo por encima, que es un micrófono de la marca del gato, ya sabéis, muy conocida por sus otros periféricos como el Chroma que tengo aquí atrás, también es el Chroma del gato. También las capturadoras, que esto es ya para la gente que juega a consolas, para la gente que juega y tiene que capturar las consolas. Capturadoras HD, también tiene muchos accesorios en cuanto a iluminación, los focos de iluminación también del gato. También los accesorios para ampliar. En este caso, para este Equip 3, para elevar el micrófono, cuestan 10€, son unos accesorios para ampliar la altura, por decirlo así. Pero de momento no lo tengo, así que como estoy en fase de pruebas, de momento no lo he comprado. Sin más, gente, bueno, vamos a enseñaros un poco, así que perdonad, voy a pasaros un vídeo que he grabado desde el móvil, porque gente, no lo tengo todo muy a la vista. El micrófono lo tenemos aquí, aquí lo tengo el micrófono, lo tengo aquí posado, no lo tengo a la altura que yo deseo, pero con el tiempo se va a severa. Pero ahora os voy a mostrar el vídeo que he grabado en el móvil, para que veáis un poco los patrones y que lo veáis un poco de cerca. Vale, gente, pues aquí tenemos ya algo de 3, perdonad la presentación, ya sé que es muy chapucera, que no tengo los recursos que tendrían otros profesionales, pero bueno, aún me quedan por comprar los accesorios para tenerlo más arriba, así que de momento el libro que veis ahí en plan cutre del señor Born, pues es algo temporal. Pero bueno, empecemos, para empezar, arriba, como ya sabéis, vale, voy a enfocar aquí, si me enfoca, vale. Ahí tenéis el botón de mute, que con solo deslizar el dedo, con solo tocarlo así, directamente el micrófono se pone en rojo, y al ponerse en rojo, pues ya quiere decir que está muteado. Así que nada, solo tenemos que tocarlo otra vez, y volvemos a estar online. Vale, aquí, los 3 patrones que tenemos aquí, no sé si lo veréis bien, pero ahí tenemos el micrófono, esta es la salida de auriculares, y este sería la mezcla, que esto ya lo explicaré después en el apartado del software. Así que nada, a través de la ruedecita, pues podemos ir aumentando o reduciendo la ganancia, vale, del micrófono. Lo mismo con los auriculares, apretáis aquí el botón para pasar al siguiente patrón, y lo mismo con los auriculares, bajamos y subimos, y lo mismo también con la mezcla, vale. La tendremos ahora en el 50%, vale, cuando está aquí en el medio, tenemos 50% para el PC y 50% pues para la salida de mezcla, que bueno, que eso ya os lo enseñaré con más detalle en el software, que es lo más importante. Seguimos, compis. Bueno, gente, pues como visteis en el vídeo, pues ya os he más o menos detallado un poco cómo son los patrones, ¿no?, que tiene para la ganancia, la ruedecita, ¿no?, para la ganancia, también la salida de auriculares, que se pueden enchufar aquí atrás, ¿vale? No los veis, pero está aquí atrás el conector, donde tengo el conector de tipo C de USB, y también, por supuesto, pues tiene el botón de mute, que lo tenéis aquí arriba, ahí, esta cosa de aquí, que voy a darle, ¿vale? A ver, en cuanto lo toquemos, pues ya sabéis que bla, 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 bla. Pues nada, gente, ya que hemos repasado de forma rápida, ¿no?, las características de este micrófono, así un poco presencialmente, vamos a su apartado más importante, lo que es el software, que es lo que si más, pues merece la pena, pues pagar por todo lo que tiene. Así que os lo muestro ahora. bueno gente y ahora vamos con el apartado del software que es lo más importante es lo más importante por lo que merece la pena pagar pues el precio que vale este micrófono y ahí como veis es el weblink lo tenéis que descargar de la propia web del gato en la sección de descargas elegís la plataforma Windows o Linux y ya pues bueno este programa vale para el web1 su hermano menor y el web3 y bueno importantísimo hacerlo con el micrófono desconectado primero software y luego cuando esté instalado el software pues conectéis el micrófono y ya os diré como configurarlo lo que ya tenéis aquí pues ya son los perfiles que tengo vale pero bueno cuando lo instaléis os va a salir primero este el web3 pero luego hay que añadir el system vale hay que añadir el system que tendréis aquí al lado pues un numerito vale aquí pone 7 pero esto permite crear 9 canales vale permite crear 9 canales independientes de audio para que tú lo puedas gestionar todo desde esta aplicación bueno pero eso a vosotros os pondrá número 2 no canal 2 pues en canal 2 aquí que le podemos añadir añadir pues le podéis añadir bueno estos son efectos esto es auxiliar vale pero esto es porque lo tengo todo agastado pero en esta lista de aquí vale en esta lista de aquí os van a aparecer esto el resto el sistema juegos que sería game música esto es music vale lo que pasa es que yo tengo todo cambiado esto es el windows media para la música esto es browser el navegador y voice chats vale que esto yo el voice chat lo he cambiado que es el discord vale para cuando hablemos por el discord si la gente ve que el que habla suena muy fuerte pues no tenéis que vosotros bajar el volumen por ejemplo a la persona del discord no con simplemente bajar el volumen aquí de sobra y todo en una sola mesa de mezclas esto es como lo que llamamos una mesa de mezclas directamente en todo en una aplicación bueno pues no he explicado más o menos cómo funciona el tema del volumen vale acordaros esto el del auricular es lo que tú escuchas y aquí a la derecha es lo que vosotros escucháis vale lo bueno que tiene también esto es que va acompasado podéis poner aquí vincular los faders que es vincular los deslizadores que podemos hacer así bajan los dos a la vez puedes esto subirlo un poco vincularlo y bajarlos o sea en viene fenomenal es que es que viene fenomenal pues para tener más o menos un volumen regulado en los en los directos es que es lo lo más importante esto de cara a los directos no tienes que ir a un programa independientemente para bajar el volumen lo tienes todo aquí bien pues acabado un poquito explicando esto de los volúmenes pues pasamos aquí a la sección de las salidas que como veis aquí la la monitorización la podéis poner si queréis por los altavoces vale los altavoces del escritorio del ordenador normal que aquí están los míos pero en este caso yo tengo los de los auriculares vale también podéis poner auriculares para monitorizar el tema vale gente pues una vez explicado ya también el tema de las salidas vale acordaros que aquí en el tema de las salidas pues tenéis que marcar el de aquí abajo para escucharos a vosotros mismos vale hacéis así hola 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 si me oye vale aquí arriba es lo que escucharéis vosotros que entonces veréis este hola 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 vale pero lo más importante es para tener vosotros un una referencia de cómo se lo irían los los viewers pues tendréis que poner el de abajo vale gente pues una vez explicado lo que es el sistema de monitorización no las entradas las salidas cómo crear los perfiles vale que es es lo más fácil e intuitivo que hay vale sólo tenéis que ir a añadir canal y en canal pues añadir sistema juegos y eso pero bueno luego os explico cómo tenéis que vincular cada cosa con con cada programa independientemente en windows para que ya os quede en esta mesa de mezclas vale pero bueno vamos a lo importante lo importante es aquí en la pestaña del way 3 hacemos así y se despliega esta ventanita nueva no que aquí nos pone los extras que tiene este micrófono entre ellos el filtro de paso alto mejorado que es pues bueno no supongo que si ponemos aquí el puntero nos dice que es que es elimina las frecuencias graves al activarlo se recomienda al hablar el micrófono a más de 50 centímetros de distancia vamos que sirve pues para en caso de que me aleje pues no se pierda mucho la calidad de voz no sé vamos a probar me voy a alejar y en teoría me deberéis oír un poco más lejos pero sin perder mucho la calidad de audio muy bien pues el segundo el clip guard este es el más importante el más importante la clave la clave de todo y aquí lo pone otimiza el audio analógico en tiempo real para prevenir distorsión qué quiere decir esto qué quiere decir esto de la de la de la distorsión pues en caso de que mi voz sea muy muy alta que sea muy muy alta pues no tendría no sea no se saturaría el audio vale yo por ejemplo ahora pegaría un grito y no 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 se distorsionaría mucho la voz y los y los oídos vuestros no nos dañarían por ejemplo voy a gritar a no apenas apenas veis que no se puso en rojo pero si lo desactivo vale recomiendo que bajéis el volumen de los de los auriculares lo volvemos a activar como visteis se puso todo en rojo como visteis se puso todo en rojo es que esto es la clave porque si a lo mejor estoy yo en un directo y me entran mis rabietas y empiezo a dar voces pues así vosotros vuestros tímpanos están saludables la última opción que creo que esta es nueva no sé qué es exactamente porque cuando yo estuve informándome de este micrófono en en este programa sólo había estas dos opciones esta creo que también es importante el bloqueo de ganancia de web vale el bloqueo de ganancia que quiere decir que hay programas hay programas que aquí lo pone algunas aplicaciones ajustan la ganancia del micrófono activa el bloqueo para evitar este comportamiento podrás seguir ajustando la ganancia con el dial del control que quiere decir esto pues que por ejemplo a mí me pasa mucho con el counter con el csgo que cuando entro al siempre que entro al counter el counter automáticamente te cambia el micrófono me lo hacía con el me lo hacía con el con el blue yeti te cambia el volumen del micrófono automáticamente y siempre lo tenía yo que restablecer con esto que haces bloquear eso que un programa te manipula automáticamente la ganancia el volumen que tú tienes aquí ya pues asignado al micrófono sólo vas a seguir teniendo igual así que lo único que tienes que cambiar es por la ruedita o por por aquí nada nada va a intervenir en este micrófono ni te va a ajustar el volumen cualquier programa o sea que esto también es súper clave esto también es súper clave vale en cuanto aquí arriba vale que se me olvidó conexión de auriculares pues bueno tenemos aquí como como veis la mezcla del micrófono que lo tenemos equipos al 42 58 no tenemos equipos el la medida no yo siempre le pongo 50% 50 50 50 vale que eso es la opción que tenéis aquí en el micrófono que es la que os dije en el vídeo chapucero del móvil que era la mezcla vale por lo que si yo aumento hacia la derecha veis que se va moviendo vale lo estoy haciendo con la ruedita del ratón vale y los puntos se van moviendo por supuesto los leds del micrófono se van moviendo vale van hacia final al c final 100% pero yo aconsejo dejarlo el 50 50 50 vale que sería aquí exactamente creo que sería aquí vale lo podéis hacer por aquí directamente es lo mismo hacerlo por aquí pues que hace que hacerlo por el por el por el por el propio micro es lo mismo exactamente vale y esto es el volumen de salida el volumen de salida de salida es el de los auriculares que sería el patrón de en medio del micrófono que os enseñé antes con la rueda también lo veis lo puedo modificar lo estoy haciendo con la misma rueda vale y también lo podéis hacer arrastrando con el ratón vale pero es mucho más cómodo lógicamente teniendo el ratón aquí el micrófono delante porque si no tienes que salir a windows y hacerlo manualmente aparte de que con la ruedita puedes controlar todo esto también vale la ruedita del micrófono es lo mismo que si estáis pues con con la con la ganancia pues lo desplacéis a la izquierda a la derecha es totalmente lo mismo mira por ejemplo pues sí sí subo mucho la ganan la ganancia con la ruedita veis que se mueve la barra de desplazamiento y veis que también se aumenta el volumen de mi voz la va aumentando bueno gente pues espero que más o menos el resumen de la configuración haya sido de vuestro agrado así que perdonadme si no lo he explicado muy detalladamente vale es más o menos lo que yo entendí en vídeos de otros compañeros de plataforma vale pero bueno espero que más o menos se ha quedado claro cómo más o menos configurar lo que es el tema de las mezclas vale añadir los los audios y todo eso vale pero súper importante ahora hay que asignarlo vale que asignarlo hay que ir a los controles de windows los que tienen el propio sistema operativo y asignarlo así que os voy a decir cómo vale veis aquí que tenemos esta esta barra no la de las troquitas y estas tres barritas que pasa se os abre y se añade aquí vale se añade aquí o se perdón se muestra aquí los preferencias de dispositivo y volumen de la aplicación que es aquí también la clave vale gente perdonar que haya hecho un corte porque tenía que otra vez rescalar la cosa de aquí del obs perdóname que lo tenía sin configurar pero ahora y así vale pues bueno cuando le deis a esas opciones que os dije antes de en el programa del weblink os va a salir las preferencias de dispositivo y volumen de la aplicación que hay lo más importante ya os sale todo esto que lo tendréis en predeterminado seguramente vale muchas de las opciones pues los drivers los drivers del gato nos va a instalar pues muchas cosas muchos canales muchos dispositivos para que los vayáis asignando al weblink vale que es lo que tenemos que asignar al weblink pues las opciones que nos aparecen en el sonido de windows por ejemplo aquí tendréis los altavoces vuestros o las o los auriculares pues tenéis que desplegar vale que creo que ya me sale si ya me sale bien y aquí tenéis que elegir wavelength system vale wavelength system es el de la misa de mezclas vale que se os va a seguir escuchando todo como tanto se lo escucháis con los altavoces de windows vale lo es lo mismo es lo que está asignado vale estos son los altavoces normales que tengo yo que esto sería la tarjeta íntegra del pc pero tenéis que elegir system porque es la que hay que asignar lo que es el sonido del sistema vale porque por defecto de toda la vida pues es esta la que está asignada al windows pero el sistema del weblink hay que asignarle esta vale luego la entrada por supuesto el gato vale aquí tenéis el gato podéis que poner micrófono in para el micrófono luego sonidos de sistema como está vale navegador yo en mi caso uso google chrome en el caso de vuestro el que uséis chrome firefox el microsoft de microsoft pues para asignarlo a browser vale a browser que es el perfecto voy a ponerlo aquí así perfecto vamos a ponerlo aquí vale para asignarlo aquí a un momento que esto lo tengo así a chrome vale yo tengo el chrome para asignarlo aquí a esta mezcla a este canal de audio por decirlo así lo tenéis que elegir de aquí vale y ahí os pone todo tenéis music system game tienes que elegir aquí browser para asignarlo al weblink luego por ejemplo windows media que es lo que utilizo yo para el para el sonido lo abrimos y en cuanto lo abrimos ya aparece aquí vale es importante que tener el programa encendido sino lógicamente no aparecen vale pero aquí lo tenemos todo vale y hay que asignar el reproductor de windows media lógicamente al canal de música del weblink que es el que tenemos aquí no como hacemos esto lo mismo elegimos aquí os saldrá para determinado y escogéis music vale lo mismo para los juegos ahora mismo no tengo un juego instalado pero cuando tengáis el juego instalado vale salís al escritorio con el juego encendido por supuesto y elegís aquí en la misma pestaña elegís game vale game para los juegos vale y en el propio menú del juego si os sale o si tenéis esa opción tenéis que poner el web link system el de aquí arriba vale para que es para que os funcione el discor lo mismo exactamente creáis el chat vale de discor y en discor cuando salga aquí lo abrís el discor y cuando salga aquí pues lo mismo vais a predeterminados vale que os saldrá aquí la pestañita y le tenéis que dar a donde pone voice exactamente voice chat esto es el discor vale discor o lo que uséis vale pues así con cada uno de los programas es un poco coñazo pero gente es así vale pero ahora os preguntaréis como esto lo implementó en el obs no los que estéis string en el obs como lo implementó esto para que así sólo lo tenga que controlar todo desde esto mismo vale desde este mismo programa todo vale y que no tengáis que posa lo bs ni nada de eso vale pues ahora os explico pues ya estamos en el obs vale estamos en el obs y ahora tenéis que asignar lógicamente los canales de audio a la mesa de mezclas del del web link y el sistema de audio es el que tenéis que configurar vale lo primero ir a ajustes vale es que ajustes a audio y en audio tenéis que deshabilitar el audio del escritorio el primero y el segundo dejarlo como está vale y aquí en dispositivo de audio auxiliar vale micro auxiliar y el 2 también tenéis que asignarle en el primero el web link stream vale no existen no no confundirlo consisten string porque es el que vais a monitorear vale desde donde vais a monitorear en el string donde os he enseñado ya el programa los volúmenes de cada uno de los canales vale si no ponéis string pues lógicamente pues no los volúmenes o sea nada no va a funcionar nada vale tienes que poner el string y lógicamente en el micrófono auxiliar 2 tienes que poner el gato vale el micrófono normal y corriente no más gente nada más espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado este pequeño review análisis vale perdonar si no está de la altura lo sé sé que no dispongo de recursos ni tecnología como otros creadores de contenido que tienen pues mucha muchos recursos para hacer este tipo de unboxing no hay análisis pero bueno lo he analizado más o menos desde el punto de vista personal desde el punto de vista más o menos novatillo de cómo estoy aprendiendo estas cosas porque me encanta este tipo de cosas y sobre todo de esta gran marca del gato del gato gaming que es que está haciendo unos periféricos que a mucha gente como yo tanto que los que estemos empezando los que estamos en ello pues nos está facilitando mucho la vida verdad de verdad que impresionante con estos cambios que se están viviendo y os lo aconsejo un montón si tenéis un micrófono en mente no gastar por ejemplo más de 200 euros o tal este está ahora mismo en amazon lo compré por 130 140 va bajando veces de precios normalmente ahora están 160 o así pero merece mucho la pena por el software no más gente espero que os haya gustado este vídeo análisis vale de este wave 3 vale si os ha gustado pues ya sabéis un pulgar hacia arriba de lo contrario si no y si me queréis dar pues ese apoyo que si lo veis oportuno y lo veis merecido pues podéis suscribiros al canal no más gente como siempre un fuerte beso abrazo a todos y a todas muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en futuros vídeos aquí el canal no más recuerda chao Gracias por ver el video.